La problemática con respecto al diseñador como emprendedor surge en que el diseñador se encuentra mucho más ligado durante la etapa de formación a todo lo que tiene que ver con el arte y a la sensibilidad con respecto a montones de estímulos que son geniales a la hora de poder elaborar mensajes comunicacionales efectivos pero que no guardan a veces relación con lo que nos está pidiendo nuestro cliente. Entonces tenemos dos tipos de diseñadores desde el punto de vista del emprendedor. El diseñador que elige trabajar freelance y el diseñador que también como emprendedor trabaja bajo un contrato de modalidad externa como por ejemplo el outsourcing. O sea cualquiera de los dos diseñadores dentro de la modalidad de emprendimiento que no trabajen para una agencia se encuentran por lo general con cuestiones relacionadas a esta falta de manejo de objetivos o de los tiempos en función del brief por ejemplo como herramienta de trabajo. Una de las preguntas comunes que suele surgir es ¿tenemos que usar brief? Mi visión tiene que ver con que sí es necesario trabajar con un line-up de trabajo que puede estar desarrollado en un brief para poder orientarnos en cuestiones fundamentales que tienen que ver con el cliente. No olvidemos que el diseño hoy por hoy tiene que ver con poder aportar herramientas desde lo comunicacional a la venta de un producto. Con respecto al trabajo de brief elementos fundamentales que tengo que tener en cuenta antes de comenzar a trabajar saber a qué empresa voy a dirigir mi comunicación cómo son esos clientes, dónde viven, qué sexos son, gustos, preferencias, hábitos de compra. Mientras más yo pueda llegar a conocer al cliente mejor capacidad de respuesta voy a tener y más efectiva va a ser mi comunicación en cuanto al producto. Es importante tener en cuenta para poder traducir nuestras soluciones en comunicaciones efectivas que el diseño gráfico no es un commodity sino que es un valor agregado. ¿Qué valor agregado puedo dar yo como emprendedor, como diseñador gráfico a mi cliente si no trabajo en relación a conceptos desde la publicidad y del marketing? Voy a tener que tener en cuenta que para poder dar mejores respuestas tengo que tener la mayor cantidad de experiencias de consumo posible. Experiencias de consumo que tengan que ver con lo que a mí me interesa y con cuestiones que me pueden aportar a mí como comunicador. Otro concepto importante que tenemos que tener en cuenta para que nuestro brief sea efectivo desde la parte ligada a la psicología del consumidor es poder trabajar con un concepto que se utiliza en publicidad que es el insight. El insight no está en un manual ni está en el mismo brief sino que está en la calle, está en el cliente, en el consumidor. Esto que decía anteriormente de poder tener la mayor cantidad de experiencias de consumo posible hace que yo pueda interpretar de mejor manera qué es lo que el cliente necesita. Ver películas, viajar, consumir todo lo que yo pueda va a hacer que yo me pueda ligar de mejor manera con este consumidor. Tal vez esto de poder trabajar desde la emoción hace que los diseñadores y los que trabajamos en comunicación estemos un paso más adelante en cuanto a tendencias y en cuanto a lo que el cliente necesita. No olvidemos que nosotros brindamos soluciones y para poder brindar una solución a ese cliente tengo que estar adelantado al problema que él me va a plantear. Para potenciar el trabajo del diseñador freelance es fundamental salir del estudio, no estar todo el tiempo en la computadora. Si yo no puedo salir del estudio y tomar contacto con situaciones reales voy a estar muy lejos de poder comunicarlas de forma real. Esa es una de las problemáticas más importantes. Y por otra parte, todo lo que yo pueda traducir en situaciones reales que tengan que ver con esa experiencia de producto ya sea a través de la fotografía, a través del tacto, asistiendo a eventos y demás va a ser que yo pueda comprender realmente la magnitud de la campaña y poder sentirme parte y estar integrado. Con respecto al emprendedor, al diseñador, cuando comienza a trabajar en su propio estudio, en su propia empresa comienzan a suceder algunas cuestiones que tienen que ver con esto del orden del diseñador multitasking. O sea, el diseñador que atiende el teléfono, el diseñador que envía correos que diseña, que traduce el mensaje del cliente, que expone las ideas y esto a medida que va pasando el tiempo se torna imposible. O sea que mi consejo, digamos, o mi recomendación es que el diseñador tiene que poder, digamos, incrementar todo su baje de conocimientos en función de la comunicación y todo este tipo de cuestiones que tienen que ver con lo administrativo, que es inevitable, que tienen que ver con lo empresarial. La parte de gestión, administración del emprendimiento, presentación de proyectos y demás, puedan ser también delegadas efectivamente en personas, en un equipo que lo pueda asistir y que obviamente el diseñador puede formar. Hay una cuestión que es muy importante, o sea, no es mejor diseñador el que mejor va a manejar el mouse, o sea, para eso podemos tener a otras personas, digamos, que nos puedan asistir o que podemos formar. Creo que va a ser mejor diseñador el que realmente pueda comunicar efectivamente y pueda generar mensajes coherentes dentro del orden de lo visual. Gracias. 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 Gracias.